Chalo Malehem, este es Rafael. Vamos a hacer un corto video para explicar una cosa que muchos de nosotros estamos fallando y no estamos alertas sobre esta situación que nos afecta mucho y es un poquito, un poquito no, bastante grave y trae mucha energía negativa en nuestras vidas. Ok, vamos a empezar. Si ven aquí a este lado, ven eso que se ve ahí, es la luna. Si ponemos agua o un vaso de agua o un cuerpo de agua, vamos a ver el reflejo de la luna. Lo mismo sucede cuando nosotros comenzamos a ver defectos en otras personas. Cuando nosotros empezamos a ver defectos en otras personas, ejemplo, oh, qué persona es esa más arrogante, no saluda. Eso es un reflejo de que tú eres igual. Vete, saluda tú. O qué persona es esa más que me viene a la mente, qué persona amargada, no se sonríe. Eso es un reflejo de que tú no te sonríes lo suficiente. Cada defecto que tú veas en otras personas es un defecto que tú tienes y al tú tenerlo lo estás viendo en otra persona. Si somos más sabios, en vez de ver, de criticar, cuando nos venga a la mente el defecto de otra persona, vamos a analizarlo y decir, en esto yo estoy fallando. Esto yo tengo que mejorar. Esa es la manera correcta de cambiar el mundo y de traer bendición a tu vida. No resuelve nada criticando a la otra persona o apuntando sus defectos cuando tú tienes los mismos defectos. Por eso es que tú los ves. Eso repito. Igual que ahí, aquí está la luna y ponemos un cuerpo de agua, se va a ver el reflejo de la luna. Las cosas malas que tú ves en otras personas son un reflejo de lo que tú estás fallando o lo que tú careces. Esas cosas malas como las malas características, que si dices que si tienes actitud, que si no se sonríe lo suficiente, que si no saluda, que mira cómo se comporta. Todas las cosas malas que te pueden venir en la mente de otra persona, eso mismo tú lo estás haciendo. Tenemos que ser sabios y crear recipientes para recibir bendición. Y creamos esos recipientes para recibir la bendición que tanto queremos, no apuntando a los demás, sino nosotros mejorando como personas. Y en vez de decir, lo que hace mal a otra persona, antes de abrir la boca, piensa y dir, en esto yo estoy fallando, por eso lo estoy viendo en esa persona. Y comienza a trabajar en eso que estás fallando. Y ahí vas a empezar a crear un recipiente, tu vida va a empezar a cambiar, vas a ver el mundo positivamente, vas a dejar de ver el malo en los demás, vas a dejar de ver lo malo en todo a tu alrededor, porque eso lo que hace es que creas una fórmula o una, o una, ¿cómo lo voy a decir en español? Crea un modo de comportarte que lo que hace es ver todo malo, todo lo malo de las otras personas, vas a empezar a ver todo lo malo que hay alrededor tuyo. Y por ahí vienen otros problemas, siempre vas a ver lo negativo, nunca vas a ver lo positivo. Comienza a ver lo positivo de otras personas, juzgar las personas favorablemente, si quiere que te juzguen a ti, favorablemente. Como tú juzgues, vas a ser juzgado en el cielo. Mientras más favorablemente tú juzgues, mejor te van a juzgar del cielo y vas a comenzar a ver las cosas mejorar. Lo más probable que te pregunte, ay, pero yo hago y hago y hago, y siempre siento que hay decretos duros encima de mí, siempre siento que hay tanta negatividad y las cosas no me salen bien y por más que trato, no me salen bien. Entonces, comienza a cambiar y ver a las personas favorablemente. Comienza a juzgar a las personas favorablemente. Deja de criticar tanto, porque lo que criticas es lo que tú careces y lo que te falta por mejorar. Vamos a empezar a ver la vida positivamente y a juzgar a las personas favorablemente. Y todo va a empezar a cambiar, ya todo lo vas a ver bonito, ya todo lo vas a ver de mejor manera. Vas a empezar a ver lo positivo en todo tu alrededor y tu vida va a cambiar. Pero mientras veamos lo negativo de los otros, todo a tu alrededor va a ser negativo. Porque vas a estar en una constante crítica o negatividad hacia todo tu alrededor. Entonces, vamos a empezar a ver lo positivo, vamos a empezar a ver qué tenemos que mejorar, porque lo que vemos en la otra persona es lo que nosotros tenemos que trabajar. Vamos a empezar a trabajar en nosotros y así hacemos el cambio que el mundo entero necesita. Pero si no cambias tú, no puedes comenzar a cambiar el mundo. Tenemos que cambiar nosotros para que todo a nuestro alrededor comience a cambiar. Somos rápidos para juzgar y apuntarle el dedo a alguien. Pero si nos toca a nosotros, queremos que nos juzguen con piedad. Entonces, vamos a empezar a comenzar a juzgar a las personas con piedad. Y a ver todo positivamente. A Saku Baru, buenas noches. Gracias a los que sacaron un ratito para vernos. Por favor, compartan el video que es importante. Escríbanse donde nos ve. Compártanlo en Facebook, en WhatsApp, en mensajes. Mírense por mensajes, por donde puedan. Compártelo para que este mensaje... Para que ya la gente comience el día de una manera diferente. Ejemplo de eso es... Si hay una persona que tú estás en un sitio, llega y no saluda. No digas, ay María, qué persona es esta que no saluda. Tú vete y saluda. Entonces, quizás esa persona sea tímida. Tú también estás siendo tímido porque no te atreves a ir a saludar. Entonces, vamos a darle ese primer paso y a cambiar para cambiar todo a nuestro alrededor. A Saku Baru, buenas noches. A Saku Baru, buenas noches.